La otra enfermedad es, o lo que me pareció, que también es bastante común, es el Heterakigain, que afecta principalmente al ciego, ya, a diferencia de otras larvas, este se va al ciego, entonces lo podríamos encontrar ahí. En el caso de que ustedes hablan ciego y encuentren daño, ya sea borrágico, un poco necrótico, pero la presencia de algún tipo de larga o gusano, es muy asociado a mantener el Heterakigain, más que la coxiga, ¿ya? Este parásito, además, es portador de la histomona meliagridis, entonces es bastante importante, y cuando hay histomona meliagridis, generalmente va pulsando con una aerosaculitis. Ustedes abren el aire, y a nivel de los sacos aéreos van a encontrar procesos puros lentos, y eso va muy asociado con lo que es, como se llama, la histomona meliagridis, pero no necesariamente va solo, o sea, la aerosaculitis se puede generar por un problema respiratorio, inclusive una aspergilosis te podría generar la aerosaculitis. Son signos que se van sumando, no es que sea un hormónico tampoco, pero si es muy distintivo, es que produce una heteropatitis, es decir, produce una enfermedad hepática, infecciosa, de carácter infeccioso, y es lo que se conoce como la enfermedad de la cabeza negra. Uno ve el hígado, y el hígado generalmente tiene manchas que sobresalen a la coloración normal, y esas manchas que pueden ser un poquito más oscuras, inclusive un poquito más claras, pero que delimitan ese círculo, en el medio tienen esos círculos o enfermedad de cabeza negra, o sea, son puntiados negros, y si tienen esa alteración a nivel hepática, es muy compatible con la presencia de heterónica y canina, ¿ya? En ese caso, si se llegan a encontrar con ese hallazgo en matadero, bueno, hay un decomiso parcial, se elimina el hígado, pero no quiere decir que la canal esté afectada, ¿ya? Porque acuérdense que es solamente un parásito que afecta a nivel metabólico, ya principalmente, pero no tiene la capacidad de generar una endotoxía, por lo tanto, y las visceras obviamente son visceras verdes, que no son consumidas, ¿ya? ¿Cuál es el daño de la heterónica y canina? Principalmente afecta al ciego, y ustedes lo que van a ver, es que el ciego está mucho más dilatado, pero la característica es que está hemorrágico, no se pone necrosante, no se necrosa, se pone más bien hemorrágico, a no ser que exista un proceso de intusosacción, que se yo, que pueda producir, desde el punto de vista más bien mecánico, la necrosis. Pero en este caso, eso es lo que ustedes podrían observar. Otra que es súper común es la raíz dietinosis, que es un insecto que afecta el intestino delgado, principalmente porciones intermedias, y agentes vectoriales muy frecuentes son, en el caso de la hormiga o cualquier otro insecto. Por eso que es importante el hacer el vacío sanitario adecuado con una desinfección adecuada, tanto para pectores bastrenos como bravos, ¿ya? Los signos, igual que cualquier otro signo parasitario, es el sarquinolenta, diarreas, anemia, hemaceción o perdida de peso, caqueza, ¿ya? A la anatomía patológica podrían encontrar hemorragia especial a nivel de la posa intestinal, y una enteritis catarral hemorrágica, más que enteritis necrótica, ¿ya? Aquí, generalmente, es muy difícil que encuentre el proceso necrótico. Ustedes pueden ver ahí cómo es un insecto, ¿cierto? Tiene muy segmentado el parásito, y tiene procesos hemorrágicos en forma de hemotillado o periquiales, ¿ya? El tratamiento común para todo este tipo de larvas, cesto, tengo, generalmente, responde muy bien a lo que son levavisiones, ¿ya? Y en caso de ello, por ejemplo, está el levantel al 5%, que es un polvo oral, y que la dosis a tratar son 40 miligramos, kilo por semana. ¿Ya? Por último, la anemidocoptosis, anemidocoptosis, muy conocida, a lo mejor no por el nombre, pero sí genera lo que son las escamas en las patas, o el engrosamiento, que se caracteriza por tener una presencia de hiperkeratosis a nivel de patas, que generalmente comienza con una dermatización, se pone mucho más rojo, ¿ya? Esto se puede dar por este ácaro que es externo. Algunas personas, esto es súper común en los campos, de hecho, no sé si lo han visto, y lo que hacen algunos, lo tratan con pensilas, petróleo, y me dicen, no, si se recuperó, claro, recuperó porque mató el ácaro, pero también mató células epiteliales. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso, eso produce una hiperkeratosis, también va acompañado de rurito intenso, por lo tanto afecta el ritmo de postura y produce estrés también, ¿ya? Y el tratamiento adecuado para esto es el parquiler 50, también se utiliza el parquiler 50, es decir, que también se puede utilizar para el ácaro rojo de la ave, que son como unas navapatitas rojas que generalmente se presentan. Todo esto se controla por profilancia adecuada, es decir, principalmente manejos de cama, por eso es tan importante, y lo hemos hablado a lo largo de todo el semestre, el sistema de las cámaras, digamos, ha sido bien recurrente, porque no solamente van a tener problemas respirándolas, sino que también problemas parasitas. La dosis se diluye en 10 gramos en 1 litro de agua y se aplica por aspersión, en el caso de las patitas se hace una lavanda, ¿cierto?, se sumergen las patas, y con esa aplicación deberíamos controlar bien, o también se pueden aplicar por aspersión en las aves, para evitar el daño del ácaro. También en el piso se puede aplicar, pero nunca dentro de lo que son los colores. Tener cuidado porque tiene peligro de carencia, es decir, no se deberían consumir los huevos durante un cierto tiempo. De hecho, no es muy recomendable para el coronador. Por eso es que lo importante es siempre tener una profilaxia, una prevención, antes que el tratamiento del huevo, de manera que no tener mermas. ¿Dudas? ¿Está claro? ¿Sí? Ya. Vamos a llegar hasta acá. Y ya está. ¿Qué?